Bueno, contarte que mañana se hace una Expo Futuro en la peatonal. ¿Qué consiste la Expo Futuro? Se hace una invitación a todas las instituciones para que hagan sus ofertas académicas de la institución. Por ejemplo, las escuelas técnicas van a ofrecer qué es lo que ellos hacen y su orientación en las escuelas técnicas. O sea, esto es para que el chico de primaria sepa a dónde ir, pero conociendo qué es lo que va a estudiar. Sí, justamente es para los chicos de séptimo, para las mamás que pueden inscribir a sus hijos para la primaria y también es para jóvenes que estén a nivel terciario, para inscribirse a nivel terciario, universitario. ¿Por qué? Porque en General Güemes tenemos dos instituciones terciarias, el Amadeo Ciroli y el Martín Miguel de Güemes. Entonces, la idea es que cada institución presente académicamente lo que ellos tienen en la oferta académica, cuáles las carreras son, cuál es el tiempo de duración. También está el Ramón Carrillo, que también es una institución privada, que ofrecen ellos. Y también está la Universidad Católica y tenemos la Universidad Siglo XXI, la cual ellos van a mostrar, digamos, académicamente lo que le pueden ofrecer a los jóvenes de Güemes. Y también va a haber el programa de becas, viene del Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Van a haber dos fuerzas también, que es Gendarmería y la Naval, que también se pueden acercar a los jóvenes porque una fuerza también les puede interesar, no algún estudio. Y también va a haber un stand de la Dirección de la Juventud con toda la oferta académica de las carreras a nivel terciario, universitario y de toda la provincia de Salta. ¿Dónde se van a instalar? En la peatonal. Cada institución va a hacer su stand, va a ofrecer académicamente lo que tiene. Y bueno, la idea es invitar a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran acercarse y por ahí algunos chicos que todavía no saben qué quieren estudiar. Y entonces les vamos a dar la posibilidad ya directamente con las direcciones, las carreras, con el número de colectivo que te lleva a esa institución. También va a haber un pequeño stand del SAETA donde vamos a contar dónde se hace el trámite de SAETA para los jóvenes que ingresan a estudiar el año que viene en Salta. Y bueno, la idea es justamente ser una de posfuturo para jóvenes que quieran, ya sea para mamá, para los chicos que lleven a la primaria, la secundaria y bueno, para jóvenes a nivel terciario y universitario. Estamos trabajando con la psicopedagoga Jorgelina Quispe, agradecerle un montón también el apoyo de ella y el Ministerio de Educación de la provincia de Salta. ¿A partir de qué hora van a poder ir a consultar? Y a partir de las 9 de la mañana tenemos dos horarios previstos, de 9 a 1 y 30 y después de 13 a 18 y 30. O sea, ahí vamos a tratar de que sean dos turnos para que los jóvenes que no pueden en la mañana puedan asistir a la tarde. Y bueno, más que nada invitarlos para que puedan tener esta, porque por ahí no todos cuando salimos del colegio tenemos la posibilidad de tenerlo todo para saber qué material estudiar, qué cole nos lleva o qué requisitos tenemos, entonces que sepan aprovechar este futuro que es la primera vez que la realizamos. Gracias.